Estamos empezando el año desde Marzar, lanzando el segundo ciclo del desafío de los líderes. Luego de tener una experiencia en 2019 con más de 15 líderes, donde nos permitieron escucharlos, fueron muy generosos compartiendo sus desafíos, compartiendo sus vivencias, también siendo críticos de Marzar, diciéndonos qué cosas nos vemos fuertes, qué cosas debemos mejorar. Así que después de este proceso de mucha escucha, de empatía, de ponernos en los zapatos de nuestros clientes y de tener una mirada muy introspectiva en relación a nuestra oferta, estamos lanzando este segundo desafío de los líderes y hoy nos acompaña Diego Benenson de Arcos Dorados. Creo que hoy algo que está faltando en general en el servicio que nosotros recibimos como compañías es todo este tema de la teoría de las transformaciones en las que estamos, tanto digitales, culturales, en donde todo el mundo puede recitar muy bien qué significa una metodología allá y cuáles son los cargos, cómo es la metodología, pero realmente experiencias que hayan transformado las compañías, es lo que me parece que todavía nos falta recorrer mucho camino. Realmente qué significa desde el punto de vista compensaciones, beneficios, motivación, reconocimiento para los empleados que empecemos a trabajar en esta transformación que tienen las organizaciones, de ser más horizontales, con menos estructuras, con menos rigideces. Bueno, claramente necesita también asociado todo un esquema que acompañe eso. Creo que deberíamos cada vez más ir a un esquema de beneficios adecuados a las edades, a las experiencias, a las motivaciones de cada uno de los profesionales. Creo que inclusive va más allá del nivel jerárquico que uno tenga en la compañía porque yo tengo colegas y pares que tienen claramente esquemas de pensamiento muy diferentes y lo que me motiva a mí posiblemente a ellos no los motivo, viceversa. En donde en algún sector, en algún momento, el driver económico es clave, el driver de educación es clave en otros momentos de vida y de carrera. El tema de la autonomía o del tiempo es otro momento que también, otro beneficio súper clave en algún momento de la vida. Con lo cual yo diría que deberíamos ir cada vez más a entender lo que cada una de las personas necesita, quiere y nosotros como compañías o como organizaciones poder ofrecer ese menú para que cada uno pueda tomar lo que realmente le sea beneficioso. Para mí el bienestar es clave. Organizaciones que no tengan el bienestar como una estrategia clara y como algo central en esencia son organizaciones que no van a tener mucha sustentabilidad en el tiempo porque no va a haber gente que quiera trabajar ahí. El problema que tenemos es que en general nosotros entregamos nuestros bienestares a otros y no nos damos cuenta que el bienestar es incondicional a uno. Es decir, que yo esté bien o que esté mal no depende de si la compañía me da más o me da menos o si me aparece un problema o no me aparece otro, sino que tiene que ver más con uno. Y me parece que eso es lo que nosotros debemos transmitir también en la organización, que la gente se dé cuenta de que el bienestar depende más de uno que de lo que nos rodea. El bienestar genera buenos resultados, el malestar genera malos resultados sin ninguna duda.